El día de hoy gastamos más de 900 pesos para poder disfrutar de comida yucateca y que puedas saber cuál es el mejor lugar. Te voy a enseñar dos lugares para poder disfrutar la mejor comida yucateca en el centro de Mérida, así que acompáñame a verla. Inversionista, el día de hoy te voy a mostrar dónde en tu próximo viaje vas a poder comer la mejor comida yucateca. Así que quédate hasta el final de este video que te vamos a decir no solamente los precios, qué es lo que hay, sino que también te vamos a hablar de cuál es el mejor. Ambos lugares se encuentran en el centro de la ciudad de Mérida, es decir, vamos a poder ir caminando de un lugar a otro. Y lo que te quiero mostrar el día de hoy son lo mejor de la comida yucateca. Ahora sí, que un gordito te va a dar su mejor sugerencia. Iniciamos el recorrido desde el Parque de Santa Lucía, ubicado en el centro de Mérida, y teníamos un objetivo claro, buscar los mejores restaurantes para probar la comida yucateca y encontramos el primero a tan solo media cuadra. El primer punto en el que nos encontramos es la Chayamaya, que se encuentra ubicado en la calle 55 por 60 y 62. Pero una de las cosas que más me gusta acá es poder ver el menú desde que llegas. Yo ya tengo mi platillo preferido de acá y ahorita se los voy a enseñar, pero desde que vas llegando vas pudiendo ver absolutamente todo lo yucateco, el lugar y la comida. Vas a tener que traer un estómago vacío. Vamos a tener que traer un estómago vacío. oigan, una de las partes de esta experiencia sobre todo es que cuando llegas te van a recibir con unas entraditas que es justo esto, el frijol ahora sí que es sirky pack también que son cosas comunes de acá pero lo que ya pedimos también para poder refrescarnos cuando nos dicen hay mucho calor en Mérida un juguito de chaya con piña la verdad es que está delicioso y te quiero compartir aquí en este lugar en lo personal que me gusta mucho una de las cosas que yo pido es algo que se llama los cuatro yucatecos al momento de grabar este video existe en el menú así que pregunta por él y por qué me gusta porque te da un poquito de cada cosa de cada platillo y luego con las tortillitas a mano delicia que vas a tener acá así que vamos a ver parte también del lugar para que veas que hermoso está el primer platillo se trata de pipián de pavo está hecho a base de semilla de calabaza con recado de achiote tiene también unos chilillos y este es el relleno negro está hecho con chiles tatemados de la región y carne de pavo también contiene una parte de carne de cerdo que a nosotros le llamamos bud porque es una es un rollo de carne molida de eso se trata el bus en este lado tenemos el queso relleno que es un queso holandés que está relleno de carne molida y la tradicional cochinita pibil con el chile habanero aprovecho y así es como concluimos la primera parada este primer lugar que espero que te haya gustado y ahorita nos vamos al otro a ver qué tal está y ahora vamos al segundo lugar qué es lo que estamos calificando y qué quiero que tú también califiques primero el lugar no quiero que vayas a cualquier lugar quiero que vayas a un lugar que te transporte el hecho de cómo se vivía acá en Yucatán el que estemos acá en el centro el poder entrar a las casonas en vez de un restaurante tradicional es algo que te va a transportar a otro lugar de hecho ahorita estamos yendo caminando al otro lugar porque una de las cosas que suceden muchas veces es el mal del puerco que es ese momento después de que comes y que te sientes muy lleno ha valido cada maldito segundo que con una caminada acá en el centro va a ser más que suficiente vamos a calificar también qué es lo que vas a poder hacer y sobre todo no creas que me he olvidado del panucho ahorita te lo voy a enseñar llegamos al segundo lugar ubicado también en el centro de Mérida sobre la calle 62 el museo de la gastronomía yucateca que combina diferentes escenarios porque no solamente vas a poder venir a comer y probar las delicias de la comida yucateca sino que también vas a poder disfrutar de diferentes locaciones en primer lugar el museo en donde vas a descubrir un poco más acerca de la historia del Yucatán de hace muchos años vas a poder incluso ver fotografías utensilios de cocina y diferentes semillas endémicas de la región y por supuesto hasta tienen una tienda de souvenirs para que no te quedes sin el tuyo inversionistas estamos ya en el segundo lugar y aquí algo que te voy a mostrar que algo que me gusta mucho es que el restaurante no solo es para comer y a qué me refiero aquí en la parte de atrás es donde vas a poder conocer un poco las chozas cómo están en el interior del estado vas a poder ver a las señoras torteando vas a poder disfrutar de la arquitectura del espacio de cómo era realmente vivir imagínate eso es lo que más me sorprende imagínate cómo esto que es un restaurante al día de hoy era una casa y sobre todo también ahorita vamos a ver un poquito de cómo van a desenterrar la comida que se sirva acá también a las 3 de la tarde normalmente es cuando sucede esto y cuando empiezan a desenterrar la comida que ya estuvo muchas horas ahí para poder disfrutar entonces aquí vamos a probar sobre todo los panuchos y ahorita te voy a enseñar cómo es un panucho yucateño la manera tradicional de preparar la comida era poder ir a coser bajo tierra por 15 horas la comida que se iba a disfrutar en fuego prendido con maderas de chucum y catzín hojas de roble y de jabín esta experiencia gastronómica es un viaje de sabores ancestrales producto de la mezcla de poderosas costumbres de las civilizaciones que echaron raíz en la península de yucatán hola chicos les recomiendo el museo de la gastronomía para comer muy rico como parte de la experiencia vas a poder disfrutar de las tortillas hechas en comal prácticamente esto está dentro de la experiencia de las delicias de la comida yucateca y vas a poder probarlas justo saliendo del comal y ahora sí acompáñame a conocer el panucho inversionistas y aquí en este segundo lugar nos pedimos unos panuchitos y unos salbutes y te quiero hablar un poquito acerca de la diferencia porque tú de alguna manera no sabes cuál es la diferencia entre el panucho y el salbut yucateco en primer lugar tenemos a el panucho que es hecho con tortilla y en segundo lugar tenemos al salbut que el salbut proviene directamente de la masa una de las particularidades del panucho es que cuando terminan de hacer la tortilla a mano la abren y le ponen frijol la ponen a la sartén y ahí le vas a poder poner cochinita relleno negro lo que tú prefieras y en el tema del salbut ahí no es directamente desde la masa se va a el comal o en la sartén y prácticamente ya está listo hay una gran diferencia entre el panucho y el salbut así que espero que este video te esté gustando y también te invito a suscribirte no solo para conocer dónde comer qué hacer aquí en el estado de Yucatán y cómo vivimos los yucatecos sino que también para que podamos aprender acerca de cómo invertir seguro aquí en el estado de Yucatán suscríbete acá y vamos ya a la última parte del video este es el panucho y este es el salbut panucho un poquito más duro y este es el salbut adicionalmente en este segundo lugar no solamente vas a tener la oportunidad de probar la comida yucateca de sentirte en una casona yucateca como que si te teletransportaras sino que en la parte de atrás vas a poder disfrutar de un museo y de justo esto que está detrás de las casonas en donde la gente en el interior del estado en Mérida en todo Yucatán realmente vas a poder encontrar este tipo de chozas les dan diferentes funciones a mí me tocó de chico en el pueblo poder en la parte de atrás de las casas ponían estas chozas para cocina y ahí empezaban a tortear empezaban a preparar la comida y la realidad es que está padre que puedas comer y también puedas disfrutar de este recorrido que muchas veces te lo van a poder guiar y pues ahora sí que hay estos dos lugares el día de hoy con este video quería mostrarte estas dos opciones para poder comer comida yucateca pero lo más importante hace falta lo que tú opinas de cada uno de estos lugares para ti cuál ha sido el mejor y dónde vas a ir a comer en tu próximo viaje de Yucatán déjamelo aquí en los comentarios suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales arroba soy Jerry Medina espero que te haya gustado nos vemos en un siguiente episodio y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal